Animales que no sabes que existían, pero están súper chingones, hoy toca la ardilla voladora. Pues la ardilla voladora es esta cosita hermosa, vean, es una bolita de amor, que se rasca la pancita. Tienen los ojos completamente negros, pero son una cosa bellísima, güey, puedes jugar con ellos. La verdad, la verdad, no vuelan, caen con estilo, pero con cuánto estilo, es que vean esta cosita. Y son bonitos y gorditos, muchachos, bonitos y gorditos, pero comen bichos, eso sí se los tengo que decir. Si te dan asco los bichos, pero vean esto, quiero una. Ve, güey, es que guau. En serio, puedes jugar con ella, mira, la lanzan y regresa corriendo, bien tierno. Además, vean, es que son una bolita, güey, y así son de bebé, es que vean eso. Ay, chiquita. Ve, güey, así se ven en la naturaleza. Es que como algo tan bonito puede existir.